Lilo y su hermana perdieron a sus padres en un accidente automovilístico y esta teoría afirma que Maui fue el que provocó toda esta tragedia. ¿Real? ¿Será que sí es el responsable? Martes de teorías locas. ¡Hello, we! Soy Ani Martínez y en esta ocasión les traigo una teoría loca más. Maui fue el responsable de la muerte de los padres de Lilo. No sé, esta historia está media confusa, tiene un poco de lógica, pero se los dejo y ustedes me dicen qué tal, qué piensan. Y pues ya, empecemos con esta historia. Primero debemos saber que en la propia película de Lilo y Stitch explican qué es lo que pasa con los padres de Lilo y de Nani. Ellos se fueron de este mundo después de sufrir un accidente automovilístico en carretera en medio de un día lluvioso. Entonces muchos aseguran que la lluvia no fue por casualidad, sino que fue provocada por el poder de Maui. Ya que recordemos que él es capaz de controlar el clima a su antojo, así que este semidios hizo que lloviera con gran fuerza. Claro que esto sucedió muchos años después de la historia de Moana y Maui. Luego de todo lo que hizo Maui, decidió cambiar su vida y transformarse en un pez. Un pez tal vez llamado pato. Y como dato, por si no se acuerdan, Maui también tiene el poder de convertirse en cualquier animal. Entonces, si Maui es un pez y es capaz de controlar el clima, ¿Maui es pato el pez? Así como lo escuchan. Entonces, recapitulando, después de todo lo que sucedió con los papás de Lilo, Lilo encuentra a Maui convertido en pez. Y como descubre que tiene poderes y puede controlar el clima y toda la cosa, es como lo adopta, le pone el nombre de pato y le empieza a dar sándwich de mermelada porque cree que con eso, con la inocencia de una niña, pensaba que con eso impediría que pato se enoje y vuelva a causar toda una tragedia. Tiene sentido. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué clase de pez come pan con mermelada? Pues uno que no es un pez del todo. O sea, Maui. Con el tiempo, Lilo se fue encariñando del pez llamado pato y pues se volvió como una costumbre llevarle cada jueves un sándwich de mermelada. Era como para impedir que algo malo pasara. Nadie entendía por qué ella se lo tomaba tan en serio, pero recuerden que en una escena lo advierte. Cada jueves le doy a pato el pez un sándwich de mermelada. Pato es un pez. Y hoy no hay mermelada. Y entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún. No le puedo dar a pato atún. ¿Tú sabes lo que es atún? Pez. ¡Es pez! Si pato come pez sería una abominación. Llegué tarde por ir a la tienda por mermelada porque solo había ese tonto atún. Lilo, Lilo, ¿por qué es tan importante? Pato controla el clima. Así que tiene mucho sentido toda esta escena de Lilo explicando lo que es pato con esta teoría. Yo nada más digo. Así que si pensamos muy bien en esta teoría, Maui se convertiría en el vecino y villano de esta historia. Ya que si él no hubiera provocado esa tormenta, Lilo y Nani aún tendrían a su familia junta. O sea, a sus padres con vida. Aunque por otra parte, si todo esto no hubiera pasado, no existiera la historia de Lilo y Stitch. ¿Por qué? Pues bueno, todo cambiaría en este universo y Stitch tal vez no hubiera conocido a Lilo. Y dirán, ¿por qué? Si pudo haber llegado aunque tuviera familia. Pero pues no, porque Lilo necesitaba cariño, por eso fue a buscar a un perrito. Y es cuando encontró a Stitch, que no era un perrito. Pero bueno, creo que hubiera destruido toda la tierra. Hubieran pasado muchas cosas completamente diferentes y toda esta historia hubiera cambiado por completo. Incluso hubieran atrapado a Stitch y hubieran experimentado con él. Por cierto, algunos creen que esta teoría es real y otros dicen que de plano no. Porque existe una escena eliminada donde se ve que Lilo presenta a Pato el pez con Stitch. Y Stitch le da un manotazo donde Pato el pez cae al piso y unas gaviotas lo atacan. Pato el pez muere y Lilo le dice a Stitch que era parte de su familia, que no sé por qué lo hace y se pone a llorar. Aunque también si es una escena eliminada, pues no cuenta mucho. Pero bueno, todo esto son puras teorías locas. Díganme ustedes si le encuentran sentido o no le encuentran sentido a esta teoría. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sí es Maui o no es Maui? Déjenmelo aquí abajo. ¿Prefieren que les hable de alguna otra teoría con más sentido? Déjenme aquí abajo si conocen de alguna otra. O si quieren que hable de alguna otra película, creepypasta o de lo que quieran, también déjenmelo aquí abajo. No se olviden que antes de irse tienen que darle manita arriba, suscribirse, activar la campanita para que no se pierda ninguno de mis videos. Déjenme aquí abajo si les gustó, ya que ahora les está saliendo este video. Mi nombre es Annie Martínez. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.